Hola amigas y amigas, vamos a hacer navajas al orégano en el estuche de vapor leque. Lo que vamos a necesitar va a ser medio kilo de navajas, sal y orégano al gusto y aceite de oliva ahumado. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a poner las navajas en el estuche de vapor. Cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, las vamos a poner en un plato quitando la concha. Y una vez las tenemos, le vamos a poner un poquito de sal, orégano. Y aceite de oliva ahumado. Y si no tienen, puede ser aceite de oliva. Y ya tendríamos trórica receta. Pues nada amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si o si. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!